Miquel, hiciste mención importante a la regulación por parte de la FIFA en un sentido, en otro, la multipropiedad que también tocaste el tema el día de ayer, haciendo referencia que para el 2026 tendría que desaparecer. En ese proceso, en el territorio realista, ¿cómo va la historia? Pues mira, la historia se remonta al 2013, donde se generaron los primeros lineamientos en materia de multipropiedad en nuestro fútbol, se generaron algunas definiciones, alguna regulación en materia de transferencias y en el 2018 ya se explicó pues qué se quería en materia de multipropiedad en términos de grupos de propiedad. Esa regulación hoy la tenemos que empatar con las mejores prácticas internacionales ¿Y por qué decimos hasta el 2026? Porque es un proceso económico, es un proceso financiero, es un proceso contable y jurídico. Lo que debemos de hacer ya, en este momento, es llevar las reglas, los lineamientos a la Asamblea de Mayo, porque recordarás que en noviembre la propia Asamblea nos ordenó generar estas reglas. Por último, Miquel, ¿la regla 2011 en ese sentido regresa o está sepultada en el pasado? Pues mira, yo creo que con lo que hemos hecho ahora estamos generando un abordaje distinto, estamos generando un abordaje distinto en materia de regulación, con la reducción de extranjeros, con la eliminación del repechaje. Entonces, también podrá ser un elemento que sometamos a la consideración de la Asamblea. Miquel, como siempre te agradezco y es muy importante la apertura que tienes con nosotros los medios y sobre todo también te esperamos aquí en México, en los estudios de Fox Deportes, para que nos acompañes y podamos platicar contigo con más figuras como Daniel Brailovsky, Beto Valdés, Cecilio de los Santos, figuras que tú conoces, entre otros como Paco Palenzi y demás que nos encantaría que nos pudieras acompañar. Claro que sí, encantado de ir. Mientras, dales un abrazo muy fuerte a mi parte y a ti otro y a toda la afición que nos escucha. Muchas gracias. Al contrario, Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, con nosotros. Entro al Esports. Planes que suenan muy bien en el papel, que evidentemente es lo que la afición estaba pidiendo, pero ¿qué tan probable es que realmente se lleven a cabo, Merca? Es la pregunta del millón, Majo. Esperemos que esto pueda mejorar. Por lo pronto, vamos a una pausa en Trol Esports y volvemos con información del Super Bowl 57, que está calientito. ¡Uy!